White Energy Duplex Máscara Fighters Mini Película 15 Máscara White empieza parado y empieza a formar de fuera de su insignia su Energy Waves de que le empiezan a salir de poco a poco, después se acercan a sus manos y bajando las manos crecen en ataques más fuertes y desde el piso empieza a salir más de su Energy Waves mientras Metal Droids se le acercan y se le siguen acercando para atacarlo y así que él usa todos sus Energy Waves y por fin es esta White Energy Duplex y el ataque destruye a los Metal Droids y queda parado en victoria Fin